bien tomen su lugar por favor y damos lectura a la palabra del señor ahí en primera de juan capítulo 4 versículo 1 primera de juan capítulo 4 versículo 1 dice amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo bien amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus los espíritus si son de dios bien quisiera destacar inmediatamente dos frases de estas líneas que leí al final creáis y probad creáis o no creáis mejor no creáis y probad mire estos deben ser de los tiempos más difíciles que ha tenido que enfrentar la iglesia cristiana en el mundo mire lo que le estoy diciendo ahora no quiero ser profeta del terror porque alguien puede decir ay no me gustan estos mensajes que dicen que las cosas no están buenas espéreme un poquito mantenga su atención no cambie la radio y escuche mire porque los tiempos más difíciles que ha enfrentado la iglesia la iglesia cristiana ha vivido tiempo muy complicado si nos vamos nos remontamos a los comienzos de la iglesia en el libro de los hechos nos vamos a encontrar con una iglesia perseguida con una iglesia donde sabe lo que hacían no le daban trabajo a la gente por su fe en el señor y no solamente eso tenían que salir huyendo de sus ciudades por su fe en el señor irse a otros lugares a vivir imagínense no sé qué le parecería a usted hoy tener que dejar su casa porque está amenazado de muerte por su fe en el señor dejar sus amistades dejar su tierra que tanto ama e irse a otro lugar y no negar su fe en el señor eso se vivió en un comienzo en la iglesia los mataban fíjese que esteban que es el primer mártir que aparece en las en las sagradas escrituras en el libro de los hechos esteban porque lo asesinaron lo mataron por su fe en el señor murió apedreado esteban era un joven el primer mártir de la iglesia es un joven pero porque son tiempos complicados se pregunta usted yo lo voy a explicar pérense no se me apure porque son tiempos complicados estos los de ahora porque en un comienzo de la iglesia se era o no se era no es que usted podía ser un poquito cristiano no usted era cristiano o no era cristiano si usted revisa la historia de la iglesia se ha escrito con sangre partiendo por el señor jesucristo que entrega su vida no es cierto pero se ha escrito con sangre la primera el primer alumbrado público que se conoce no eran estos focos que usted ve era la vida de hombres y mujeres que decían ser creyentes cristianos llamados herejes sabe lo que hacían los quemaban vivos en lugares públicos con eso alumbraban oiga eso es complicado sí pero estos tiempos son los más complicados estos tiempos son los peligrosos sabe por qué porque hoy día no se sabe a veces quién es quién mire qué dramático no les pasa exactamente igual hoy día a nuestros hermanos en nigeria por quienes aprovecho de pedir la oración me conmovió el caso de un hombre que en estos días el movimiento terrorista boco haram sabe lo que hizo le puso la biblia y el corán al frente le dijeron elige él dijo yo no voy a negar a jesús ok lo bañaron lo rociaron con gasolina le encendieron fuego lo quemaron en nigeria en nigeria están persiguiendo los cristianos ahí es fácil saber quién es quién porque el que anda más o menos el que es más o menos le ponen un una pistola y sabe que renuncia a la fe pero para este lado del mundo que vivimos hoy día no se sabe a veces saber no se puede no es tan fácil conocer quién es quién conversaba el otro día con una persona que me daba a conocer su realidad porque hoy día la gente cree que todo lo que brilla es oro le abre la puerta a los testigos le abre la puerta a los mormones cree que todo lo que brilla es oro y la biblia dice nuestra autoridad la biblia yo quiero que usted se grabe estas palabras hoy porque está la palabra de dios y usted sabe usted que me conoce usted que ha venido escuchándome por años sabe que usted sabe que yo soy temeroso al púlpito no predico cualquier cosa entonces yo sentí de predicar esto sabe por qué porque estoy viendo la confusión en el mundo estoy viendo la confusión acá donde nosotros estamos me toca escucharla a veces entonces la biblia dice grave es esto amados no creáis a todo espíritu subraya esa palabra no creáis a todo espíritu y esta otra parte si no probad los espíritus si son de dios ahora quiero abrirle un poquito el panorama de esto para que comprendamos un poquito mejor porque a veces decimos espíritu y como esto va a parecer un espíritu como es esto no es cierto mire hay una explicación muy buena mire todo espíritu que se os presente en la persona de algún profeta o alguna persona en particular el espíritu de verdad usted sabe que el espíritu de verdad es uno de los nombres que se le da en la biblia el espíritu santo el espíritu de verdad y el espíritu con minúscula de error dos espíritus bien o sea es una cosa o es otra o es el espíritu santo o es el espíritu de error o uno de los dos tenemos que saber diferenciar quién es el que nos está hablando el espíritu de verdad y el espíritu de error hablan por el espíritu de hombres por medio de órganos suyos y quiero detenerme un poquito aquí no sé si le va aclarando la cosa ya porque cuando dicen no creáis a todo espíritu no es que se le vaya a parecer como un fantasma a mí me pareció un fantasma qué espíritu será no sino que sino que tanto el espíritu santo como el espíritu de error necesitan de una persona para hablar entonces mire que es delicado porque no es que el error vaya a parecer así como directo pedro dijo que los falsos maestros introducirán encubiertamente herejías destructoras dijo y harán mercancía de vosotros cuando dice encubiertamente sabe lo que significa eso que está disfrazado no parece y si usted recuerda y me gusta porque me conmueve yo me imagino ese encuentro que aparece en el libro de los hechos casi en los últimos capítulos de pablo y los ancianos de una iglesia que están orando y pablo dice yo sé que se van a introducir lobos rapaces dice lobos rapaces no son lobitos para tenerlos de mascota son lobos rapaces dice y sabe lo que dice que no perdonarán al rebaño sabe cuando pablo dijo esas palabras en en la ubicación del tiempo la cronología es en los primeros 100 años de historia de la iglesia pablo escribió esas palabras el espíritu santo lo inspiró él dijo eso más bien dicho porque se registra en el libro de hechos y hechos lo escribe lucas entonces dice que se introducirán lobos rapaces lobos rapaces o sea son destrucción neta pura y dice que no perdonarán al rebaño entonces usted no tiene que sorprenderse de que satanás se disfraze de ángel de luz y trabaje disfrazado ve entonces que le quede claro esto que estos espíritus el espíritu de verdad el espíritu santo y el espíritu de error hablan por el espíritu de hombres por medio de órganos suyos no hay sino un solo espíritu con mayúscula de verdad siempre que la biblia ocupe espíritu con mayúscula ponga atención porque se puede estar refiriendo al espíritu santo si está entre medio de una frase bien y un espíritu ya dijimos cuáles son estos dos el espíritu santo puede ser que hable no es cierto el espíritu de verdad o puede ser el espíritu de error o el espíritu del anticristo no sé si le aclara un poco ya la película entonces son espíritus que usan personas para hablar bien entonces que es lo que hay que tener cuidado con lo que se escucha con lo que se ve con lo que se lee ya no todo lo que brilla es oro y ya la palabra dijo amados miren la ternura no creáis a todo espíritu si no probad los espíritus si son de Dios sabe que yo quiero pedirle al señor que a partir de hoy de este día usted y yo agudicemos nuestros oídos espirituales para cuando alguien le esté hablando usted sepa discernir quien es el que le está hablando fíjese que en un momento le pasó al propio señor Jesucristo iba Pedro con él se acuerda y Jesucristo reprendió a Satanás ¿por quién estaba hablando Satanás? por Pedro ¿ve? entonces vamos a algunos consejos bíblicos por cierto para saber conocer diferenciar o cómo lo podemos hacer para saber quién es quién bien cinco consejos prácticos y aquí vamos a ir rápido primero primero ¿cómo usted puede saber si lo que le están hablando proviene de Dios o no proviene de Dios sabe que contamos con las sagradas escrituras bien para saber si estos engañadores o engañadoras también puede ser por si acaso dicen la verdad o no tiene la Biblia usted la palabra de Dios por eso que es importante que también la tenga no solamente impresa sino que la tenga impresa en el corazón que tengamos encuentros diarios con la palabra del Señor porque cuando esté recibiendo esos mensajes usted se acuerde el Espíritu Santo le recuerde que dice la palabra del Señor bien tenemos la palabra de Dios debemos conocer las sagradas escrituras con su correcta interpretación porque también hoy día algunos toman la palabra y la dan vuelta un poquito y parece verdad parece verdad pero es una verdad distorsionada y la verdad distorsionada deja de ser verdad y pasa a ser mentira ¿ve? ¿cuántos movimientos por un versículo sacado de contexto han hecho doctrina? han hecho una doctrina bien entonces primero conocer la escritura segundo la entrega y compromiso del que habla cuando alguien venga con un mensaje usted vea la entrega y compromiso del que habla con el cuerpo de Cristo la comunidad de fe o la iglesia no sé si me estoy explicando cuando venga alguien a entregarle un mensaje sea cual sea el mensaje usted tiene la Biblia y yo tengo la Biblia ¿no es cierto? y el Espíritu Santo que mora en la vida del creyente segundo esa persona véala usted revise el compromiso que tiene esa persona con el cuerpo de Cristo la comunidad de fe que es la iglesia es lo mismo el cuerpo de Cristo la comunidad de fe la iglesia es lo mismo bien mire lo que dice primera de Juan este mismo libro en el capítulo 2 versículo 19 mire póngame atención dice salieron de nosotros o sea estaban con nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros ¿se da cuenta que la Biblia es súper clara? ahí tiene usted una herramienta gracias al Señor me siento contento de estar predicando esto en serio pues yo creo que esto va a sacar de muchas dudas gente que está siendo atormentada que está siendo acosada por gente que lleva error por gente que está predicando error bien estoy leyendo de primera de Juan 2.19 este mismo libro ¿no es cierto? salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros versículo que sigue 20 pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas gloria a Dios ve entonces cuando alguien venga con un mensaje sea quien sea vea vea su expediente vea si en realidad es una persona que está comprometida con Cristo y con la iglesia una persona que ama a Cristo que ama a la iglesia difícilmente sabe que va a andar destruyendo es imposible una persona que ama a la iglesia que ama a Cristo no anda hablando por aquí por allá no anda destruyendo se lo voy a exponer de otra forma aquí gracias al Señor tenemos gente de familia usted ama a su familia usted anda hablando mal de su familia con toda la gente acaso a veces las cosas de esas de familia acaso a veces hay no hay hasta unos secretitos de familia que se conservan por amor no es cierto cositas por ahí no es cierto pasa verdad ahora no estoy diciendo que la iglesia sea exactamente igual yo lo estoy diciendo como un ejemplo hay gente que sus palabras que sus comentarios son netamente destructivos demuestran que en realidad no tienen un compromiso ni con Cristo ni con la iglesia porque destruyen hablan y destruyen ojo bien primer consejo entonces conocer la escritura y su correcta interpretación segundo consejo ver y comprobar la entrega y compromiso de esa persona con la iglesia con el cuerpo de Cristo tercer consejo su forma de vida esto está bueno claro su forma de vida primera de Juan capítulo 3 versículos 23 y 24 mire y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él y en esto sabemos que él que él permanece en nosotros por el espíritu que nos ha dado pero los frutos ahora cuando la biblia habla de frutos no solamente se está refiriendo a palabras se refiere a palabras y acciones porque a veces si usted se da cuenta hay gente que habla súper bien que habla lindo tiene una buena oratoria bien pero usted tiene que ver más allá de eso usted tiene que ver las acciones y eso es lo que también nos dice la palabra bien y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él y esto sabemos que él permanece en nosotros por el espíritu que nos ha dado espíritu con mayúscula se refiere al espíritu santo bien los frutos en Mateo 7 Jesús dijo se acuerda que el árbol se conoce por sus frutos Jesús dijo me parece por ahí por el versículo 31 por sus frutos los conoceréis Mateo 7 parte del sermón del monte Jesús dijo que un árbol bueno no puede dar fruto malo pero un árbol malo no puede dar fruto bueno bien los frutos primer consejo se acuerda la palabra no es cierto segundo el compromiso de esa persona con Cristo y la iglesia tercero los frutos de esa persona cuarto los frutos de su ministerio esto ya es a otro nivel los frutos del ministerio primera de Juan capítulo 4 versículo 6 nosotros somos de Dios dice y el que conoce a Dios nos oye el que no es de Dios no nos oye en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error ven los frutos del ministerio y por último para volver al capítulo que leímos o seguir en el capítulo que leímos el último consejo o la última herramienta para saber diferenciar los espíritus es el testimonio de esa persona de Cristo el testimonio de Cristo en esa persona ahí está mejor dicho mire primera de Juan capítulo 4 que leímos el versículo 1 leamos ahora el versículo 2 y el 3 dice en esto conoced el espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios versículo 3 y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido ha venido en carne no es de Dios y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo bien cinco herramientas para saber diferenciar qué espíritu es el que nos está hablando se acuerda la primera herramienta la palabra de Dios el espíritu santo confirma las escrituras porque él él la inspiró y Jesús dijo que el espíritu santo nos recordaría sus palabras se acuerda el segundo consejo se acuerda cuál era la entrega de esa persona con Cristo y con la iglesia el compromiso que tiene esa persona con Cristo y con la iglesia tercer consejo su forma de vida los frutos de la persona que nos está hablando cuarto los frutos de su ministerio y quinto el testimonio que tiene esa persona de Cristo sabe que este último punto hecha por tierra religiones que hoy día están en el mundo siendo propagadas hay religiones que sabe hay una de ellas que ha ido a través de los años mutando su doctrina ahora comenzaron a darle más énfasis a Jesucristo hasta hace poco ni lo reconocían como hijo de Dios para ellos era un profeta más no quiero entrar mucho en detalle pero ustedes seguramente ya saben a quién me refiero para ellos era un profeta más hay otros movimientos que le dan más importancia a uno de sus profetas que anda por ahí buscando todavía unas tablas de la ley de una religión que nace en los Estados Unidos que enseña barbaridades que están fuera de la palabra del Señor le quiero mencionar una pildorita nada más por ejemplo ellos enseñan como que le llaman sellados por la eternidad le llaman miren la barbaridad que enseñan ellos enseñan que las personas que son matrimonio acá en este mundo y si ellos son sellados por la eternidad uno de los dos fallece esa persona que queda acá viva no se puede volver a casar ¿sabe por qué? porque según ellos en la eternidad se vuelven a encontrar vuelven a hacer matrimonio eso no aparece en la Biblia porque si no el Señor sabe que no solamente tendría hijos el Señor también tendría nietitos tatarinetitos y sería un abuelito y el Señor no es así bien ahora ¿cómo sabe usted que eso es mentira? ya tiene cinco herramientas para ocuparla a partir de hoy para saber discernir quién es el que le está hablando la última herramienta el último pasaje bíblico que leímos Juan la hace cortita clarita el que no reconoce que Jesús vino en carne no reconoce la divinidad de Jesús y la humanidad acuérdense que a Jesús le ocupaban dos apelativos dos nombres le decían hijo de hombre ¿se acuerda? cuando le decían hijo de hombre todo con mayúsculas las dos H hijo de hombre ¿sabe lo que quiere decir? que están reconociendo su humanidad porque Jesús se humanó se encarnó y también le decían hijo de Dios hijo también con mayúsculas la primera Dios con mayúsculas ¿sabe por qué? porque Jesús 100% hombre y 100% Dios eso es lo que enseña la palabra si hay alguien o una religión un movimiento que no reconoce eso no viene de Dios viene del anticristo aunque le mencionen a Dios aunque le mencionen a Jehová todo eso así que ¿sabe? tiene la herramienta no se descuide tenga su lamparita bien encendida para que sepa distinguir cuando alguien le habla para que no le engañen ¿sabe? el Señor Jesucristo en Mateo 24 cuando los discípulos le preguntan dinos ¿cuándo acontecerán estas cosas? porque el Señor Jesucristo anticipó que el templo iba a ser destruido les anticipó que Él regresaría y les anticipó del final de los tiempos y ellos le dijeron yo me imagino pero Señor dinos ¿cuándo serán estas cosas? lo primero que el Señor le dijo no fue una señal Mateo 24 los primeros versículos lo puede ver no fue una señal sino una advertencia ¿se acuerda? mirad que nadie os engañe lo primero que Jesús le dijo mirad que nadie os engañe y más adelante le dijo porque se levantarán falsos cristos falsos no falso falsos y sabe si usted revisa la historia hoy día a través del internet se puede ver se han levantado varios falsos cristos por ahí anda uno no sé a dónde si en la India no sé qué que Él dice que es Jesús en China también se levantó hoy día una mujer en estos días que dice que ella ella es Dios encarnado según ella y ni hablar si va usted a Jerusalén y ve algunos judíos están esperando la llegada del Mesías algunos rabinos ya dijeron ya que según ellos Donald Trump está preparando la llegada del Mesías gloria al Señor Jesús dijo mirad que nadie os engañe mirad que nadie os engañe y Jesús anticipó léalo cuando pueda Mateo 24 porque dijo de ser posible engañarán a los escogidos ve gloria a Dios porque dejó ahí la salvedad de ser posible pero si usted está abrazadito así como usted está ahí con la Biblia pero en el corazón si usted está abrazado a la palabra del Señor usted está en oración usted está en comunión con el Señor a usted no le van a engañar ¿sabe por qué? porque el Espíritu Santo le va a dar testimonio algo va a sentir usted como sentí yo hace algunos años con esto termino estábamos sentados en X lugar no voy a decir dónde y estábamos con con la hermana Bane estábamos escuchando en plena reunión y sabe que llegó un momento que incluso yo tomé mis cosas en una de esas reuniones y me fui tal incomodidad sentía y sabe que me cuestioné tanto no si el que no sabe soy yo esta persona es un ungido si miren cómo habla y no sé qué y el Espíritu Santo me daba me daba que tenía que ver que tenía que meterme en la Escritura hasta que me metí en la Biblia sabe que descubrí que se estaba enseñando error o sea que no estaba mal yo que no era como yo creía que estaba mal yo sino que según la Escritura se estaba presentando una interpretación errónea de la Biblia fue así o no fue así mi hermano ve no estoy inventando entonces hoy día son tiempos peligrosos Jesús lo dijo Pablo también lo señaló dijo teniendo como son de oír dijo se volverán a la faula por eso usted hoy día vea vea cuando usted escuche quien sea averigüe el testimonio averigüe quien es esa persona ore al Señor porque no es suficiente que conmuevan masa porque si fuera por eso vea lo que dice la Biblia habla de una puerta ancha y de un camino angosto y en el camino ancho dice que va mucha gente y en el camino angosto y la puerta estrella dijo son pocos los que hay en esa puerta ve entonces sabe por qué esto es más peligroso porque algunos comenzaron bien Pablo le dijo a una de sus iglesias que le escribió una carta vosotros corría y bien le dijo que os estorbó y eso no es todo cuando Pablo habla en Timoteo del amor al dinero dice el cual codiciando a algunos sabe que pasó se desviaron de la verdad la palabra es la palabra ve el amor al dinero y es triste ver que hoy día en algunas realidades yo no estoy condenando a nadie pero es triste ver que en algunas realidades sabe que no importa las almas no importa la gente importa la plata es triste por eso sabe que que nadie nos engañe que nadie nos engañe a usted usted afirme al señor redoble redoblemos nuestra oración nuestro estudio de la palabra nuestra comunión con el señor y el espíritu santo le va a dar testimonio y se lo va a confirmar la escritura porque así funciona póngase de pie oramos al señor padre queremos darte gracias en esta hora por esta tu palabra es cierto dios estamos viviendo en tiempos difíciles tiempos señor donde hay muchos engañadores muchos falsos profetas incluso señor también como tú le hablaste a tu iglesia ahí en éfeso en apocalipsis capítulo 2 de esos que se dicen ser apóstoles y no lo son padre amado queremos en esta hora acudir a ti señor porque tú sabes señor que a veces somos débiles tú sabes señor que a veces nos falta disciplina en nuestra oración y en nuestro estudio de la palabra señor yo quiero clamar por tantos hermanos y hermanas que he conocido que he estado en sus iglesias padre que a veces señor se ven tan débiles espiritualmente por no tener un hábito consistente ayúdanos señor a estar atentos ayúdanos señor a poder distinguir señor quienes son esos falsos profetas esos falsos maestros que traen error que a veces de forma solapada señor introducen herejías destructoras de esa gente señor que incluso hoy no sirve sino que se sirve de tu iglesia padre en el nombre de Jesús en esta hora ayúdanos señor para estar atentos ayúdanos señor para nosotros ser medio señor de bendición para los que hoy día te andan buscando señor como fue el otro día que escuchaba yo de una persona que decía que buscaba buscaba y buscaba buscaba por allá buscaba por acá buscaba por otro lado por un montón de lugares buscando como llenar ese vacío interior padre amado tú nos enseñaste bendito Jesús yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie va al padre si no es por mí tú dijiste señor en tu palabra señor que hay un solo dios y hay un solo no dos un solo mediador entre dios y los hombres jesucristo hombre señor mira señor la cantidad de religiones en el mundo son millones de religiones y en cada momento señor hay miles de personas que su destino eterno señor no es el cielo es el infierno ayúdanos a nosotros para predicar tu palabra ayúdanos a nosotros para alumbrar vivir señor apegados a la verdad y estar atento para descubrir el espíritu de error porque el anticristo también señor ha tratado de impulsar de mejorar su artillería para atacar a tu iglesia pero no puede contra ella porque tú dijiste Jesús que tú edificarías tu iglesia y que ni las puertas del infierno prevalecerían ante ella oh Dios amado levanta de cada uno de nosotros verdadero soldado verdadero guerrero gente que esté ahí anclada a tu palabra anclada a tus promesas lo que enseña ahí padre y que podamos llevar esta luz a otras personas porque tú nos dijiste señor que fuéramos por el mundo a ser discípulos a predicar a otros y tú dijiste amado Jesucristo que seríamos testigos padre y un testigo que hace atestigua un testigo que hace da testimonio de lo que ha visto y de lo que ha vivido gracias señor te damos somos ya bendecido glorioso Espíritu Santo por esta palabra que nos has hablado hoy que debemos estar atentos que debemos señor no creer a todo espíritu sino probar los espíritus gracias te damos en el bendito nombre de Jesucristo amén gracias señor gracias